saludos saludos mi gente de nuevo de nuevo por aquí mostrándolo este hermoso lugar la belleza no brinda la naturaleza vea qué qué belleza mostramos la vista por aquí ya sabes les muestro esto para que vean qué riqueza es nuestra madre naturaleza invitándole siempre a proteger el mundo ambiente cuidar los árboles en vez de tumbarlos sembrar vea, la matecoco ahí, la belleza hay una matecana ahí lo pueden observar por aquí sigo por aquí el torno y a lo lejos se observa la ciudad de Salcego bastante lejos tiene una bajada un verdor y observa una palma ahí vean bastante cana ahí por aquí lo sabe le está gustando este video no olvide suscribirse si era amante de la naturaleza heredar lo que nos sirvió dios como pueden escuchar el canto de las aves sigo bajando por aquí toda una riqueza aquí está hoy en el campo de monte adentro salcedo 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 tenemos la cosa tenemos nomás pique mango ahí que estamos en cosecha enfocada el mango vean cuanta belleza mi gente sigo por aquí sigo por aquí sigo por aquí tenemos un yaguasil algo ahí vea otra mata de mango ahí, esta de frondosa vean por aquí hay varias matas de mango vea otra mata ahí allá en la cima estaba yo, vean sigamos, sigamos por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí riqueza, riqueza y sigo por aquí y de nuevo aquí, aquí, por aquí, vamos a mostrar este cacao tal vean qué belleza y tenemos un racimito de rulo tenemos yautía sembrado de yautía sigan la maquetecana por aquí ahí, se llama este zapote y 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 pequeño cacao ya sabes lo voy a hacer por aquí esperando que les haya gustado el video no olvides suscribirse a mi canal compartan lleguen a sus comentarios también me ven su like gracias por todo muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video si les quiere